En el siguiente video voy a mostrar cómo poner un apagador Bueno, el apagador ya está Y poner a funcionar este contacto Este contacto lo pusieron de manera provisional Ya que en esta otra sección hay una escalera Aquí está nuestro apagador de la parte de abajo Y el de la parte de arriba, obviamente ya Entonces ahí estaba conectado este puente que hizo este cliente Este estaba puenteado aquí a este otro cablecito Entonces voy a la parte de arriba donde les mostraré ¿Cómo está la cosa ahorita? Pues ya vi lo que es esa manguera Es la que sale en los cables que les acabo de enseñar Aquellos de ahí Entonces de ahí veo que hay las dos fases Aquí está pelada una, aquí está ya pelada la otra Ya utilicé mi interruptor Entonces iba a meter un hilo Un hilo a través de mi guía A través de ese tubo Pero pues no es necesario Entonces lo voy a hacer de esta manera Aquí ya metí mi probador Y ya enciende la luz Pero este probador Este Sí, ahí está el probador Es independiente ahorita el foco que está encendido Entonces vamos a dejar ahí filmando un cachito Para demostrarles Voy a apagar esta luz El interruptor Y meteré nuevamente mi Mi probador para Identificar lo que es la fase Ahí está la corriente Entonces es lo que les digo Ya no hay necesidad De meter otro hilo A través de mi manguera Para que conecte aquí esta sección Son estos cables los que vienen de ahí Entonces uno va directamente al interruptor A lo que es este nuestro Nuestro este apagador El otro va hacia la escalera Recordarán que es donde tenía el puente Este El que le habían hecho aquí Que ya se lo desconecté Ninguno de estos es este fase Es corriente Entonces por consiguiente Esta es la fase Esta es la que voy a pelar Y en conjunto con este amarillo Es este Ahora si que nuestra alimentación de corriente Se los voy a demostrar Entonces miren Aquí ya peleé lo que es la fase Voy a ponerle mi probador Para que ustedes vean Que efectivamente este tiene corriente Sale Ahí está Ese es entonces el que nos interesa Voy a apagar la luz Para demostrarles Cómo está Entonces vamos a ponerle Ahí está Ya le había dado Siempre les vuelvo a repetir Cuando no se tiene todavía mucha experiencia Pues si es recomendable Este Apagarle Apagar este Apagar la luz Para no No tener peligro De algún De algún toque Pero en este caso Bueno yo si estoy Haciendo lo contrario Porque Por ser más práctico Aunque no es lo correcto Entonces aquí Pues prácticamente Ya todo estaba Estaba hecho Pero mal conectado ¿Verdad? Porque este Como les vuelvo a repetir Lo habían conectado A este otro cable Que formaba parte Del interruptor De la escalera En lugar de haberlo conectado En este Debió haber sido En este Que pele Entonces este Este Que ya no hay nada Que hacer Está puenteado De aquí De la corriente Hacia Un polo De nuestro De nuestro Este contacto Entonces lo que voy a hacer Es conectar Este verde Con este otro Que pele Y Y ya Asunto arreglado Y volviendo aquí Al primer punto Donde identifique Mis fases Este Puedes Volver a encintar Generosamente Para evitar Este cualquier Cortocircuito Porque acuérdense Que la caja Que viene ahí Es metálica Y no voy a arrosar Con alguna de las fases Y haga un Un corto Entonces Ahorita voy a armar Esta otra sección Y Terminar lo demás Y aquí Bueno ya Ya que Ya habiendo Construido esto Ya este Aislé Subí mi switch Vemos que el apagador Funciona Como debe de ser Ahora si vamos a probar Lo que es el contacto Vemos que ya tiene Corriente El contacto es Independiente A la instalación Este Que estaba originalmente Vale Entonces este Entonces por el momento Es todo Es todo el video Nos vemos Hasta la próxima